Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul. Navega velero mío sin temor que ni enemigo navío, ni tormento, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra. Que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar. Que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna entena quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida. Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor a quilones, el estrépito y el temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y el trueno al sol violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.